Día del Carabinero ¿Sabes que yo fui a Mega? Teníamos aquello de la escuelita ¿Te acordáis? Ya Y nada Yo estaba en una teleserie en Mega El área de Mega ¿Cuál era? Creo que fue Rosabella o alguna cosa así Y la escuelita no sé qué Y yo grité ¡Los pago! Y tú me miraste y me dijiste Carabinero y la boquita te queda igual Y yo ¡Ojo, coche! ¡Tu madre la cagué! No se me puede olvidar Pero además para mí eras ¿Por dónde pediste? Carabinero y la boquita te queda igual ¿Y te quedó igual? Y me quedó igual Sí Pero fuiste violento igual ¿Chileno? ¿Cubano? Las dos Llevo ya más años acá que lo que llevé en Cuba Me vine de 23 Tengo 58 ya para que no me derreten Y llevo 33 acá Llevo más años acá ¿Has vuelto? Sí Voy ¿Vas? ¿Más seguido posible? ¿Tenís familia? Me queda mi hermana mayor Primos Tíos Sobrinos Nietos Familia Califa Tengo una cantidad de cabros chicos Pero no los conozco Y cuando voy la verdad no alcanzo a conocerlo a todos Debo decirlo ¿Y cuando vaya a Cuba ¿Dónde? ¿Vaya a La Habana? Tengo un departamentito que tengo allá toda la vida que lo quería vender ahora y luego me lo voy a hacer un lulo porque nadie está comprando en Cuba Estoy comprando vaselina para ponerle No compro ni en Nueva York menos compro en Cuba Claro Y si no voy a hotel porque cuando voy a Varadero voy a hotel ¿Pero vas a La Habana? ¿Tú eres de La Habana? Sí, de La Habana Ahí tengo el departamento Hay malojo ahí o si no a un hotel si somos muchos Que fue lo que te iba a preguntar pero en Cuba ¿Cómo fuiste al colegio? Porque uno oye nomás uno oye te fija le cuentan cosas No ¿Cómo? Es que no entiendo la pregunta O sea fuiste a un colegio ¿Todos los colegios son iguales? Todos son iguales Sí O sea yo colegio de chiquitito fui al colegio ahí a los a ver a los nueve a los diez a los diez entré en la escuela de ballet que ya es una escuela más profesional digamos resumiendo le fueron a hacer casting a mi hermana porque estaban buscando gente nueva y mi mamá me llevó porque no tenía con quien de ballet ballet, ballet Alicia Alonso ballet clásico y yo andaba peluceando saltando de un lado para otro era una época donde se estigmatizaba mucho al bailarín y que si todos eran gay y que no sé qué entonces estaban buscando niños y el niño no quiere hacer y mi mamá le dijo ya dale y quedé yo y mi hermana no así que estudié ballet durante seis años en la escuela de Alicia Alonso ¿Bailaste alguna vez? Sí, sí bailaba y de ahí me gustó más el teatro y me cambié en la misma escuela de estudiar teatro ¿Siempre en Cuba? En Cuba siempre ¿Y el colegio seguías yendo? Es que todo es en paralelo yo durante toda la mañana estudiábamos matemáticas, geografía, historia todo lo que estudia un niño de su grado digamos y después en la tarde a veces era a veces en la mañana a veces en la tarde pero ballet, pintura, francés artes, plástica, gimnasia Incluso nosotros acá cuando estudiamos historia de Chile nos vamos a la guerra del pacífico a la independencia contra los españoles Bernardo Higgins Cancha Rayada Chacabuco qué sé yo en Cuba ¿Qué historia te acuerdas tú? Es que es lo mismo es que a ver tenemos historia de Cuba y historia mundial se va dividiendo por etapas entonces claro yo sabía perfectamente lo que estaba pasando en el mundo bueno de alguna manera cualquier información siempre está sesgada por el país que te la da ¿cachai? a mí me decía Cuba lo que era para ellos la historia como ustedes le tienen que haber dicho lo que era la historia para ustedes o le siguen diciendo aquí era más universal no era tan dirigida sí claro pero me refiero a una cosa política porque todo se politiza porque entonces yo creo que cada uno a conveniencia de ello da la información que quiere y ahí te vas convirtiendo en un porque está bien que en Cuba ¿en un qué? estoy a explicar o sea en Cuba hay gente que no quería a Fidel que se yo pero pero te enseñan desde chico a quererlo por eso es como una especie de devoción sí sí claro es un líder si cualquier dictadura a sus líderes te lo hacen amar y te muestran lo bueno y por qué conviene el comunismo y por qué no conviene esto otro y cerrando la frontera digamos para que no compare claro pero ahora la frontera está abierta y sigue en lo mismo cada vez resulta menos pero yo encuentro que ya las ideologías después de viejo yo decidí ahora ser no binario políticamente bueno se aplica mucho a la sexualidad ¿cachar lo que es un no binario la sexualidad ahora un binario no binario no binario es la persona que dice no me gustan los hombres y las mujeres yo en el momento decido qué es lo que quiero qué es lo mejor para mí qué es lo que voy a hacer si es hombre o mujer y políticamente estás no binario y yo ahora me quiero convertir en no binario porque me doy cuenta que son las ideologías las que cagan al hombre que te hacen pensar de una manera a otra a conveniencia de uno o el otro entonces yo prefiero no es malo ojalá todos fuéramos no binarios yo también creo yo prefiero si eres un tipo que quiere hacer algo bueno obvio yo prefiero seguir siendo amigo de la pata maldonado por ejemplo y que nadie me lo cuestione que a mí me lo cuestiona por ser cubano y como esa vieja culiada y la hueá hueán es mi amiga que tengo y es chora y me cae la raca y cuando discuto de política con ella le digo ella me dice a mí lo otro y chao y esa es la relación que tenemos o de la Gladys Marín que la conocí también y era maravillosa la vieja pero ya no me interesa defender ni a uno ni a otro porque no me encuentro que la política está muy fea ¿como cubano? no, no, para nada nunca no, ah nunca no, no es que además es que Cuba es una cosa muy rara el cubano que sale de Cuba además yo no salí por nada político el que sale es como que es lo que le dicen el gusano el hueón que se fue y dejó al país el que traicionó de alguna manera entonces el comunista de acá tampoco le interesaba un cubano que salió de hecho la pregunta típica era ¿te eres cubano de Cuba o de Miami? o sea serás pelotudo los cubanos todos son de Cuba dime de dónde vengo de qué país vienes ahora pero entonces yo creo que no era bien visto ¿y tú te viniste de Cuba a Chile? directo, sí ¿con tu familia? con mi con mi primera esposa con la paloma y mi hija mayor que nació en Cuba ¿razón alguna? nada ¿bucó el horizonte nuevo? no, no, no ni siquiera fue fue como venir a pasear si mira cuando empezó esto de los retornados ¿cuánto dijiste tú? treinta y tantos años no, llegué en el noventa 19 de abril del noventa llegué a Chile pero a Amnur Naciones Unidas con lo de los retornados le ofrecían a los retornados y a sus hijos que mi ex mujer era hija de exiliado político volver al país con un pasaje por tres meses de ida y vuelta ella y sus familiares cercanos casados y que para que probaran si querían estar o volver o no volver y me dijo vamos si nos están pagando y vinimos claro a los tres meses quedó la cagada y yo no había embajada cubana no había nada y el pasaje ahí me fui quedando ¿y feliz? no al principio fue duro duro tiene que ser complicado solo viví en la casa tenías montones de amigos además porque eres un tipo amistoso pero es que no conocía a nadie allá acá en no pero allá en Cuba cuando te viniste montones de amigos ah sí como los tengo todavía como los tengo acá pero te escribes te whatsappes de hecho mi departamento lo tiene un amigo mío hola la coni la coni coni de ahí nos censura si se nos va la mano si no para que no nos funde no la coni no la coni muere en el leumático nomás después se edita oye juanito y de pega ¿cómo hay andado de pega? ahora pucha no ahora a ver lo último que hice fue una teleserie con canal 13 que ahí la guardaron no sé por qué Lups no sé ¿cómo se llama el hijo? el Max Max Lups claro la tienen guardada está editada todo nunca la sacaron ¿cómo me sería? no sé su hora de plata pero no se pagaron yo creo que y una buen elenco todo sí una nocturna bien buena Álvaro Rudolf un buen elenco de verdad y ahí está no sé por qué el otro día me llegó una cosita como un de que la están vendiendo al extranjero y se ve bien buena la fotografía bien buena todo bacán y eso fue lo que hice casi a final de la pandemia ¿la pandemia? de la pandemia sí ya después de eso ya no he hecho nada he ido a programas cosas que me invitan pero se acabó la pega no no es por la edad que los actores quedan un poco afuera porque o pertenecía al elenco de la quena o está ahí frito no pues uno mira uno no le puede echar la culpa a nada ni a nadie no yo digo a nada ni a nadie pero hoy día o eres de o no hay teleseries sí es que a ver yo creo que cuando uno empieza en esta profesión yo sé que es duro y y el latero que de repente no tener pega pero cuando uno empieza en esta profesión uno tiene que entender que en algún momento te van a arrugar como mismo te ocuparon y te van a tirar un papel viejo lo que te puede haber pasado a ti lo que me está pasando a mí pero no es un problema conmigo yo tengo grandes amigos desde la quena yo la llamo ahora me va a contar Juanito el Pato González todos mi ex mujer es productora general de teleseries mega la Daniela de Micheli pero ella era tu mujer la Dani es la madre de mi hija más chica entonces no es un problema con uno es un problema que el medio es así y uno lo tiene que entender porque hay gente que me dice oye tus amigos no te llaman si uno es un problema de amigos ya pero está bien no te llaman pero o sea el actor tiene que saber que él va a ser actor hasta cierto punto todos tenemos que tener eso claro tiene que inventar yo mi casa la tengo pagada mis hijos ya están educados hay gente que llega a la edad mía sin nada entonces ahí si es complicado pero tú laína me contó que tenías como tengo un emprendimiento un emprendimiento que tiene que ver con cocina claro a mí siempre me ha encantado cocinar entonces tengo una casa afortunadamente muy grande y un espacio de la casa ahí yo cocino hago mis eventos tengo mi página juanfalcón.quinchoboutique quincho boutique claro y ahí mostramos los eventitos que hemos hecho cosas pocas si no es para hacerse rico ni para trabajar todos los días porque no quiero trabajar todos los días tampoco es una cosa barata es una cosa para que pueda pagarlo pucha lo tengo que decir con honestidad ¿y en qué consiste para promocionarlo? mira yo tengo mi página es Juan Falcón quincho boutique ahí la gente manda un mensajito y yo los llamo de vuelta directamente hola soy Juan Falcón me llamaste porque quieres cotizar listo mira consiste en esto ahora entre tú y yo vamos a hacer una carta ¿qué quieres? cuando llegues ¿qué aperitivo? ¿qué quieres tomar? ¿qué quieres para picar? ¿qué quieres después de plato de fondo? de bebida de acompañamiento y hacemos una carta junto hasta copete hasta todo y después al final yo le digo mira en un rato más te van a hacer una cotización por persona trabajamos mínimo quince personas máximo cincuenta y se le envía una cotización con un precio por persona y si a la persona le interesa se hace y si no y si no ¿y se hacen? sí de hecho el sábado trece tengo un matrimonio de una chica bien simpática que se casa allá en la casa pero no son fiestas siquiera son cenas son cinco horas con la familia va a ir la señora va a ir la señora al registro civil el lugar es muy bonito y eso ¿estás donde tú eso? yo estoy en Camino Lonquén en Talagante pertenece a Talagantito está elegante está elegante así tenés que decir sí, está elegante ¿de dónde eres tú? de Talagante está elegante al lado de Isla de Maipo claro venga cuando quiera al lado de Isla de Maipo de Isla de Maipo de la Islita la zona es bien bonita es lindo sí Talagante mira yo me acuerdo de Talagante no te voy a imaginar los años cuando unos primos míos tenían un campito ahí en Talagante pero era una casa de campo enorme a cuatro cuadras de la plaza en el mismo camino claro que era el camino principal y han sido cinco cuadrantes de la plaza sí un tremendo campo no sé todavía quedan unas cositas pasamos después una cancha de fútbol llevamos las bicicletas íbamos a comprar a la plaza de Talagante pan es bonito Talagante ahora yo vivo Talagante campo a mí la ciudad no me gusta tenés casa rica sí el campo parcelita pero es que estáis preparados tenés tus platos supongo para recibirlos a todos sí tengo todo o terceriza y cuando no hay no 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 yo cocino tengo un amigo asador que me ayuda con el asado porque no puedo hacerlas todas otro vecino amigo que de repente me hace de bar bueno para alinear claro no 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 y así vamos armando y la jose mi mujer me ayuda también en decorar las mesas yo creo que este cuando hagamos esto va a ir la hija de la Daniela a ayudarme a garzonear y así lo inventamos pero entretenido pero entretenido sí sí no se gana mucho pero no cuesta nada reinventarse yo creo sobre todo tú que eres más joven a mí el otro día me dieron un me dieron un consejo ¿ya? que llegando a los 70 ya ponte tú un emprendimiento máximo como el que estás haciendo tú no más sí es que tiene que ser algo donde no porque ¿sabés qué pasa? que en 5 años más tenés 75 esto es un emprendimiento tú me decís vamos a partir con una productora no no me sirve claro es que a ver Morandés con compañeros estuvo 20 años llegaría a los 90 no llego o sea estaríamos preparando el funeral en serio ese que hacía Ruperto con todo en el programa estaría en serio un funeral de verdad claro pero vas a tener los equipos para grabarlo para documentarlo bonito para quedar en la historia hay otro hay otro que nadie los graba con el celular ¿cómo te verías con 10 palitos aquí en el bolsillo? impecable ¿o no? lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos ¿me acordás de Falcón cuando fuimos jurados de de una teletón vedetón una vedetón que ganó una que era estupenda que era por lo de Carol Dance la Falun la Falun la Raquibel ganó ella y estaba la Vanessa Borghi también yo dije yo la encontré estupenda muy flaca la opinión de era Godoy tuyo muy flaca el feña Sandra Bustamante Sandra Bustamante Regia muchas veces la jugó todo sí pero no sé qué después la la chica esta que es actriz por la Antonella la Antonella Río la Antonella Río bueno la Antonella de hecho hizo como un homenaje a su a su película esta que salía con con espuma con los deputantes ¿no? con espuma yo me acuerdo que votamos por la por la Falun porque el público la aplaudió como lo que nosotros teníamos que hacer lo que hacía el público sí pero qué locura bueno por eso Carol Dance es mi ídolo ¿viste? Falun no te acordáis la cantidad de cosas que le decíamos el Batman se mataron y el cabrón no entendía nada era chico y ahora está grande pero se casó con otra ahora muy bonita la otra vez lo vi en en la televisión es la divina comida no, si tiene buen gusto el cabrón muy linda muy linda y dijo que se casaba ahora es buena persona ese cabrón es una víctima también de la de una estupidez una casualidad de la vida porque además ni siquiera fue a propósito fue como un hueón que pasó en un enlace en vivo chupa lo que era el dance y como que las redes sociales al tiro se produjo una hueá muy rara mire eso de la funa te afunaron la tía alguna vez a mí sí y espero que no dicen que me afunaron porque la verdad que no lo vi yo un pelotudo me gritó en el aeropuerto si me gritó no sé una cantidad voy a llegar al diccionario a cachar qué palabras me decía pero un torrante de última la verdad no me importó y después dicen que en un festival que estaba animando yo en Río Bueno me salió gente y me gritaba entonces estaban ahí y yo lo vi entonces dije mira gordo tranquilo yo sé que yo sé que no le sé que no les puedo gustar a todos o sea no obvio relájate relájate no les puedo gustar a todos pero eso fue lo que me pasaron por funa ya pero que alguien te grite un espectáculo no sé feo viejo eso da lo mismo la verdad que me da me da lo mismo pero hay otra cosa más heavy porque alguien puede tener una opinión pero se suma se suma gente que no te conoce por cualquier tontera y en un minuto era criminal y te hacen cagar la vida entonces yo creo que no hay que tomarla tan sí no es que hay cosas que son simples pero de repente hay acusaciones que son más heavy y yo creo que la tiene que ver un tribunal y nadie puede decidir si está bien o mal y hay hueones con familia mujeres también con familia o sea es difícil esto que me pasó a mí fue en Río Bueno y al otro día yo no me di cuenta tengo que reconocer que no me di cuenta sino que le dije al alcalde al alcalde yo presento a la niña que era la Denise Rosenthal pero no puedo esperarla hasta que porque tengo en mi casa van a ser un tengo amigos y van a ser unas pizzas entonces si esto a las 10 llego a las 10 y me pucha perfecto yo no me di ni cuenta y salí y me saqué montones de fotos nunca me di cuenta y al otro día pongo la radio matices y vení oyendo la radio entonces dice sí y al que hay que pedirle pública disculpas a nombre de la comunidad de Río Bueno nuestro querido y excelente vecino Kike Morandé que anoche fue es que también es un error hacerse cargo de eso y la guina me dice oiga pucha anoche que le pasó y no no tengo idea claro los gordos se grababan entre ellos ya salían gritando que se yo que cantidad de cosas pero yo yo no los caché y además te digo la verdad me lo enchufo me da lo mismo pero lo más triste Kike es que hay gente que lo hace hasta de simpático y bueno ahí dice ah guatón no riéndote un chiste pero estos gordos eran y después mandaron fotos de los mismos en el festival de no sé quién o sea un grupo organizado por no sé quién para ir a gritarle si le gritaron hasta al gordo tan simpático este que era ah Filomeno le gritaron en el patahual le tiraron hasta huevo que bueno era el nombre porque se llama Filomeno pero y si el Filomeno yo entiendo tengo entendido ¿sabes por qué se llama Filomeno? ¿por qué se llama Filomeno? porque cada día Filomeno yo creo que no hay que pescar tanto es como ya ponerse no yo creo que era un grupo organizado es casi como la revuelta social a nadie le importa una raja quién lo hizo después la hueá se acomoda y uno participa de algo que es decir ¿para qué? que echarle el cul para esto conspiraciones no alguien de gracioso de hueón de lo que sea tiró la talla y todos enganchan hasta uno cuando ve una hueá así lo mira oh mira lo que le hicieron al Kike y uno se caga la risa y uno sin querer participa yo no me atrevería a opinar y los seguidores y los buenos oh mira la cantidad de seguidores porque Juan Falcón también lo miró sumó un seguidor más y la funa va creciendo es como una bola de nieve no no para nada a propósito a propósito de redes sociales suscríbase en el canal Kike 21 el programa Morandé TV pum apriete que suene la campanita ¿cómo era Juan? yo no soy bueno para las redes sociales pero de repente me pongo a ver pero no redes sociales pero yo Instagram pero yo veo veo Reels te aparecen el caballo no sé qué listo el otro no pero es entretenido pero yo no participo yo no escribo hay gente que le contesto de buena onda pero no yo tengo Instagram y TikTok estos son viejazos bueno lo que estoy hablando el TikTok no lo puedo cachar y tengo un amigo mío me dice oye puta que me entretení con el TikTok me entretuve con el TikTok me apareció esto me apareció lo chico yo trato de poner para ver si me aparece algo entretenido nada el TikTok mío es una lata tengo que cargarle el algoritmo con algo que sea entretenido pero no me ha pescado es que tienes que hacer no es fácil pero yo solo Instagram también TikTok no ¿tenés página? no página tampoco tengo solo Instagram tengo uno personal pero página de Instagram claro JuanFalcón JuanFalcón.oficial y JuanFalcón.quincho.botique y eso es para para que te vean en tu quincho sí para tener amigos de repente amigos que están afuera me escriben para verlos sabía escribir yo no sé sí ya aprendí con los dos dedos JuanFalcón te ponía el celular no yo con este dedo a la U y la I hay dos vocales que están cerca bueno eso me pasó a mí también te coro mucho también o el corrector te cambia la palabra y te mandáis un cagazo cuando no leís lo que mandáis te mandáis una wea cuando no te ponís los lentes para la previsión y así lo mandáis es verdad a mí me pasó con un preparador de caballo no sé qué le puse entonces te mando un beso claro y me pusieron otro juego que el del chat puta Paulito no sé qué te mando un beso o de repente le escribo a una persona pensando que es otra no sé es complicado por eso hay que tener lente mirar bien qué estás haciendo hay mandado sí hay mandado alguna ganada sí pero obvio se me han ido cuestiones que después tengo que decir oye disculpa no era para ti pero igual era no 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 de verdad gente con las que hablé antes y de repente le voy a escribir a otro puta no sé pasa mucho que se van para cualquier lado yo por suerte no no tengo nada muy privado o se te marca cuando hablas por whatsapp yo llamo harto por whatsapp yo más por whatsapp pero por video con mi amigo y de repente un día me estaba pegando una cagada y se marca se marcó en el bolsillo y empezó el ruido el terremoto claro y yo no para no perder celulares porque otras veces uno se sienta y se me ha caído al agua y caga el celular entonces yo lo saco lo pongo no sé qué y sin querer el agua se marca no sé por qué porque tienen seguro y conocimiento facial no sé qué y he marcado amigos mientras me pego una guapa y después y después cuando te escriben oye y te hacen fotos te tienes que mandar así como en lo real y tienes chastay en acción no esas no y después le decís pues te contesto claro no pero eso me pasa una vez pechando una oye supe que estabais tratando de dejar de fumar eso sí dramático o sea ya estuve mis tres sesiones de láser láser acupuntura y cabeza claro que es como te hacen una especie de apupuntura en varios lugares que te van buscando la muñeca por acá pueden ser en los pies en varios lados con una máquina láser se llama el láser plus y ahí se supone te trabajan en el hipotálamo que es difícil de decirlo pero ya logré decirlo ahora no sé qué mierda es el hipotálamo el hipotálamo el computador del cerebro eso mira que eres inteligente entonces el hipotálamo te toca no sé qué pero si el hipotálamo está por acá no sé te lo tocan por aquí la cosa es que supuestamente dejas de fumar en siete días una cosa así pero ahora estoy sufriendo pero tenés que tratar de dejar de fumar uno tiene que poner de su parte también Juan te digo la verdad yo fumaba como tú cuánto no tengo la más cresta no yo tampoco lo contaba pero en el auto tenía cinco en la guantera en mi pieza tenía cartones llegaba al campo tenía cartones yo estoy igual o sea yo me desesperaba si sabía que no dormía salíamos a jugar golf y éramos tres fumadores tremendos llevábamos dos caquetillas no acabo y créeme que teníamos que irlos mirando porque si no se nos acababa no es horrible es horrible yo lo entiendo qué vicio mira tú no estás mira yo como estoy sudando y yo hay un día nomás y llevo recién a la una de la tarde fueron 24 horas entonces estoy con un síndrome estoy como desintoxicándome es que es duro y pensáis mucho en chip todo el rato es que es horrible porque uno trata de no yo estoy duro no sé qué y de repente es así y te empiezas a tocar y no lo traje pero es como no lo traje pero es como perder la memoria porque uno se pilla toqueteándose y uno dice es que ando buscando algo que se me perdió y como que no sabe qué estás haciendo y de repente dices estás buscando los cigarros y te das cuenta que andas sin saberlo porque es como algo que está con uno y uno busca los cigarros y el primero que lo fumás antes de despertar ¿qué haces? sí, el primero en la mañana con un cafecito y al baño y al baño y un sudoku canasta limpia sí y después de muchas cosas después de comer después de hacer el amor ¿qué significa eso? algún placebo placebo te puedo hablar de placeres si quieres ¿qué es lo que es placebo? no se tire porque lo aprendió el último día que fue no, es mentir sobre algo es como las vacunas hicieron placebo te voy a inyectar una cosa para el COVID y era agua y para ver si te funcionaba para ver si la city funciona el saludio placebo igual te cagaron el placebo es como fumar algo es como esas cosas para fumar nuevas que tiran vapor que puede ser ojalá que no no, no, ojalá que no o te da esta costa que da hasta ahora empezaste a fumar en Cuba a los 16, 17 años yo fumaba en el colegio en la época mía se podía fumar en el colegio si yo también conchera pedía cigarro y todos teníamos aquí tiene Lucky aquí tiene Hilton aquí tiene no sé qué se fumaba en el colegio y los profesores fumaban los doctores fumaban todos fumábamos en el dúo los aviones cuando partí haciendo cóctel fumaba todo el rato y me auspició las marcas cajetillas de cigarro y ando a ofrecer el cigarro se hay cagado y ofrecemos todo y era una humarea todos fumando no, ya no se puede ni en la tele donde único que he visto fumar es en este reality del 13 yo creo que por el horario después de la 10 pero fuman afuera no, no, en cámara lo he visto con cigarrillos pero afuera en el patio afuera en el patio pero da lo mismo yo sabía que había una ley en el estadio para los pueblos panamericanos no se fumaba no se fumaba en el festival de viña todavía cuando nos sientan ahí adelante cuando nos invitaban todos fumábamos y todavía se hace yo he visto rostros fumando adelante no, hoy día yo pues tú a donde me toca ir y la verdad es que no fuma nadie yo el otro día me fijaba en la troya del hipódromo debemos haber sido 200 personas nunca de fumar a nadie a nadie ya los niños chicos igual fuman es que en el hipódromo lo bueno hacen así se les cae el cigarro se les cayó el cigarro pero pero muy poco en el estadio yo me acuerdo estar ahí con todos los actores que algunos de haber fumado no fumó nadie porque no se fuma mira en Wimbledon fui yo el año 86 y una de las cosas que decía no se fuma ya pero eso hay aquí acá sí pero 86 96 06 hace 27 años 37 años ya no se fumaba bueno no yo todavía he visto y he fumado también en Festival de Viña ahí cuando uno está en primera fila más que uno va con su vetita de Pepsi que es mentira que escopete porque vaya abajo y lo saca ahí del VIP y todos hacemos la misma y compañero todos fumamos no andamos así yo en mi época también habría fumado te di cuenta Juan que mi familia se iba al sur en aviones y yo le decía yo voy a llevar el auto porque allá lo necesito y era nada más que para irme fumando ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos? ¿Qué esperas? Juega ahora en alokique.cl y por solo 500 pesos podrás ganar hasta 10 palitos conoce nuestro juego y gana en alokique.cl Oye Viña ¿Fuiste jurado? Una vez fui jurado varias veces y jurado una ¿Entretenido? Y lo pasaba o la raja salíamos después en la noche con la gente del jurado y lo pasábamos muy bien Hay buenas discos en Viña para esa hora Sí, pero íbamos más que nada porque había igual como compositores famosos y mayor había un mexicano que era como un maestro Pero tenía un par de restaurantes menos pero íbamos cosas como para conversar no para ir a carretear a la disco ni nada de eso Cuando el año 2000 Fue el primer festival de Viña de Bertran cuando fue el Bolocazo ¿Te acordáis? Animó Bodanovic nosotros de Canal 13 no teníamos donde sentarnos entonces llegábamos con Álvaro Sala y nos poníamos en un lugar ese número es medio chulo nos teníamos que parar terminé yo viendo a Chayanne en la galería hoy día es todo lo de abajo para los para los rostros rostros para políticos y bueno yo hacía un programa que se llamaba La Movida el Festival fue el primer año que lo hicimos extraordinario tuve a Vivo Bryson a montones de gente y no existía el celular entonces no había un foto no tenís foto con él pero había un fotógrafo no había foto con él porque después salíamos dele que suene a la no sé cuán y era más entretenido que la cresta y te acostabas a la hora el loli pero muy entretenido pero si hubiera habido foto el este bailando con el otro y era entretenido no ahora cualquiera tiene una cámara a mano no cagaste hoy día cagaste las cámaras de seguridad los celulares hasta los relojes hoy día aunque estrés de bigote yoke y peluca yo creo en un departamento te pillan igual y de repente yoke y decía ay por la voz te conoces la voy a ejercer no parecís hueón Kike claro sácate el disfraz hueonado pero por suerte nos pilló una una edad sobre los 30 que uno se empieza a portar bien nos sentamos y estábamos mirando como 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 de espectador lo que está pasando siempre fuiste galán vos si no soy tú tranquilo me encantaría si yo la pasaba pero no sé si puedo si debo no hay que poner los frenos las señoras de uno son unas santas yo creo que estoy pausado yo nunca jamás puedo hablar de que nunca más va a ser porque no yo creo que estoy en pausa no yo ya la pausa mía pasó a no sabía así como un electrocardiograma no tengo tendría que ir a la farmacia para salir de la pausa pero da lo mismo si no está bien pero pero para qué si ya estoy feliz y me vengo cortando bien así puta 40 años pero como esto me van a agarrar para el chuleteo no 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 por favor yo tengo que creer yo nunca me porté mal lo que pasa es que fui muy a la vista pero lo mío no fue portar mal yo tampoco ninguna se quejó todo estaba bien no pero vos erais más criminal bueno es que erais más joven también a mí esta web me pilló viejo si yo partí partí a los 38 y me declararon cuando febrero era un premio al animador al al como se llama cuando uno es revelación gracias Rodrigo al animador revelación dije lo que más me gusta es el premio hacer revelación a los 40 años me lo entregó Camiruaga y yo le llevaba 15 años no sé cuánto edad qué edad tendría Camiruaga hoy día en 50 claro era un poquito más joven que nosotros no un poquito más que tú 55 56 55 años y era 14 menos que yo o sea tenía 20 y tantos años cuando me entregó el premio revelación notable gran gallo ese güey también carreteaste con alguna vez sí fíjate que no mucho no mucho porque era era cuidadoso era cuidadoso Camiruaga y yo creo que era muy amigo de algunas niñas que podían haber trabajado conmigo entonces como que no le gustaba mira la cantidad de novios que pasaron por el programa mío bueno no te podés imaginar desde mago hasta bueno el multimillonario tránsfuga pulvolearon con todo lo que te podés imaginar bueno de repente había un compadre que llegó a aislar adentro de un corpóreo y era el oso no sé qué el gorila salió pololeando con la blanca neve el que llegaba tenía polola y yo ordenando el ganado tranquilo no tenía unos picholototes hasta dueña llegó calcula el zoológico estuvo el peluche dueña claro el zoológico que era no hay personajes antiguos uno se lo olvida pero estuvo el peluche dueña quién más estuvo así como personaje se casaron varias se casaron varias varias se casaron se casó la claudia en media esperando guagua y había una persona el cabrón Manuelito Manuelito después qué más un montón por lo de la mariana puta madre la mariana era muy divertida la mariana marino era lo más loco hoy día es profesora de pilates muy ordenada pero era loca pero en buena no no pero era salvaje la cantidad de guayas que hacía a mí me entretenía mucho mucho de hecho cuando se fue al programa no tiene nada que ver con Falcón esto se fue al programa y yo estaba jugando golf y había varias niñas que eran como modelos o relacionadoras públicas del campeonato y yo dije y esta no sé hablaba una cantidad de guayas y yo dije le voy a pedir el nombre tú me darías sí dale dale el otro día la llamó la INE en dos días estaba trabajando con nosotros y ella era la mariana mariana marino marina juan y qué proyecto tenés nada seguir viviendo lo más que se puede y hasta donde dé pues si donde estés hasta que estés feliz ahí vamos a buscar pero si feliz podía estar siempre no pero no siempre o sea no tengo grandes de aspiraciones irán a abrirse los canales de nuevo como para que los actores vuelvan a la tele yo creo que hay tanto talento que está sin pega yo creo que ya no yo creo que se va a ir todo a las redes sociales no sé a los teatros teatros ¿teatros haces tú? no ya no ¿nunca hiciste? sí hice hice algunas obras pero ya no o sea me dedicaba más a la televisión gustaba más y la televisión yo lo veo complicado si a mí me llaman y encuentro que está bien lo que quieren negociar yo no tengo ningún problema pero cada vez me ilusiono menos con eso no 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 sé la televisión no solo acá en el mundo entero ahora todo es internet no por eso o pertenecía al equipo de La Quena claro que no digo que por amistad o no por amistad porque nadie más hace tres series en este minuto solo Megavisión y claro es que La Quena es la directora del área digamos yo creo que ello Chilevisión intentó hacer una hace poco y pucha creo que como al mes la corrieron para las 2 de la mañana esas cosas que hacen ¿cuál oye? una donde trabajaba el Cristian ¿cómo se llama? la Manesuet el Cristian ¿campo? no no el Riquelme el Riquelme claro pero no me acuerdo ni como se llama era como una infidelidad no sé y no anduvo no yo sé que la cambiaron de horario desapareció y ahora ya no está desapareció o sea no tenemos mucho y reality me llamaron para el 13 yo estaba un día en mi cama en la noche y me llamó una niña de Sequoia Tierra Brava Juanito estamos en un proyecto me gustaría que te acerques al canal para mostrártelo es un reality y yo no me puedo cagar de hambre pero no estoy para exponerme en un reality ni cagando ni cagando me daría pudor después con mi amigo con mi familia y el que lo quiera hacer está bien pero yo encuentro que saca lo peor del ser humano y le dije amor tú cachai que soy un hombre viejo tengo 58 años 59 yo no nada más no voy a poder competir que voy a pintar el mono me vas a llevar después una de las pololas porque así funciona y ahí a las tres semanas aparece la fulanita que dijeron en algún momento en TV y novela se la quitaste a no sé quién entonces yo no estoy para eso yo encuentro que la que se ha expuesto demasiado en este reality que yo de repente le pego una mirada la la que era señora el mago la cuica sí la cuica pero ni un ni un cariño por el mago Valdivia yo no sé si hay plata que pague eso entonces no entiendo la qué cantidad de plata puede ser y no quiero el problema de cada uno como participar en una cosa si yo creo que hay gente que va a salir tranquilada como y tenés que ser muy duro de manera de ser para decirle no mi amor vaya nomás y deje la cagada que quiero o de repente aguantar una pesadez y no forrarle un combo en el hocico a un weón que te dice pesadeces porque anda todo el día guiando 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 yo no podría aguantar para qué para que no me echen no yo no podría que te echen sí que me echen pero por qué tengo que aguantar bueno para hacerse lo simpático viene de aguillarte no lo entiendo no y eso de mí todo lo que te voy a hacer caca no yo no yo mira de verdad prefiero morirme de hambre como si siempre hay algo que hacer sí algo mejor que eso el que lo acepte lo hace yo yo también yo lo respeto y por suerte lo hace porque es divertido verlo claro pero yo encuentro que no sé si les aporta porque hay gente que lo sabe hacer la Pamela Díaz lo sabe hacer muy bien y lo hace la raca y a la negra todo le remala ella va para adelante nomás pero yo creo que cobra sus buenas lucas el resto de las buenas la respetan también como que tiene un nivel dentro de eso pero hay gente como Miguelito por ejemplo que encuentro que va a salir trasquilado con todo esto porque para mí era el Miguelito cuando yo trabajé tú sabes que la Ina la Ina le dijo y se ha convertido en un demonio la Ina le dijo Miguelito a ti la gente te tiene como un niño tú eres el hijo de la Paola que trabajaste siempre en Morandé de niño de disfraz cualquier cosa pero era niño y en el reality bueno y en el reality creo que anda tirando los cagados para todos lados si no y cizañero y pelea con todo como hueleando entonces no es el Miguelito ni siquiera el que ve el fans en la tele siendo un niño Miguelito que fue puta compañero mío trabajando en tu programa que es un tipo simpático bueno para tirar la talla pero ahora tú lo ves y está me han ganas de matar claro que cosa este muñeco diabólico este weón lo que pasa es que es viejo es viejo es viejo pero pasa por niño pero ha sacado el encierro te da la maldad la convivencia claro pero igual tiene que volver al circo y el atractivo Miguelito era que le vieron a ver los niños yo no sé si vieron esto si van a querer los papás llevarlos a ver los niños yo creo que es una apreciación nosotros como viejos culiados yo creo que los niños ven tanta weá en las redes hoy día no digáis así hombre pero si es verdad y el cabro chico lo ve mira Miguelito que es malo y le gusta esa cosa no les interesa un Miguelito bueno no quieren un nenuco quieren un Miguelito para la pascua que es un weón malulo que dice carabata es un chuki migu y chuki claro Juan para armar una academia de algo no es que yo no estáis como retirado no no mira yo yo encuentro que la hice ¿cultaste en Luca? si tengo mi Luca tengo mi casa tengo mis weá me salen mis pitutitos aquí y allá me las arreglo bien mi mujer trabaja no tengo ningún problema y yo encuentro que es bueno jubilarse alguna vez en la vida y poder decir quiero hacer esto y no hacerlo pero jubilarse haciendo cosas sí claro pero poder tomar la decisión jubilarse sin obligación punto com pero tomar la decisión de decir hoy día yo vine porque eres tú y por la INA más que por ti por la INA por la INA pero yo los programas me llaman y me dicen yo le dije bueno ¿cuánto tenés? ah no porque voy a ir a grande tu programa no me interesa ya no quiero ser famoso no me interesa yo ahora trabajo por plata y con esa loquita puta pago mis cuentas tengo amigos en todos lados si me enfermo tengo el chai bailante yo levanto el teléfono y tengo amigos médicos operándome el del corazón en mi casa lo que sea entonces no soy un hombre que tenga problemas entonces encuentro que es bonito que es el sueño de cualquiera tener un lugar como el que yo tengo para vivir y vivir relajado y no estarse preocupando que la jubilación lo que me va a dar el Estado lograr no tener preocupaciones debe ser de lo más rico es jubilar antes de tiempo pero uno es tan huevón por decirlo que todo lo que hay sembrando es para después tener preocupación yo no quiero plata porque tengo una cantidad de amigos y en mi casa yo soy el que corta el pasto yo soy el gafite yo limpio la piscina pero soy feliz con esas cosas banales pero ricas y las disfruto y me tomo mi trajito de ron antes me fumaba un pucho ahora cagué pero no importa y hago mi hueá y juego con mis perros y con esas cosas sencillas soy muy feliz y mis amigos me van a ver a mi casa de repente hay un año y no en pandemia que yo no salgo del portón de mi casa para afuera porque no me interesa porque encuentro que Santiago se puso feo que la gente está agresiva y del barrio alto para abajo no es que uno diga el centro que está malo cualquier hueón te echan la choría una señora que tú le vas a compastir te estás así te vas a decir bueno ¿por qué? cualquiera se puede equivocar yo pido disculpas cuando me equivoco entonces está muy agresivo sin contar que te te asalten te maten yo tengo una respuesta para esas señoras que te echan la foca porque no sé no te diste ni cuenta que le vas a tecer llegan al otro semáforo y hacen como así toda la baja y dentro se le va el formidio y no te das en cuenta y me digo usted debe ser súper linda pero así enojada como está se ve horrible ¿por qué? así y se le va se le pasa la rabia y se empieza es que puede ser pero mírate la cantidad de cosas que me hay dicho y me hay sacado los dedos tú no lees no ya perdona es que está bien pero más calmada mira que te es bonita ahora que soy yo y me voy la gente anda muy estresada y así mismo se baja pero la cantidad de dedos te agarra a palo el auto porque la señora que te hace así te dice ah vieja mierda pero hay otro que se baja con un palo y te rompen los vidrios o hay señoras que también se te rompen los espejos y tú decís ¿por qué? a mí no me ha tocado no creo que me muero te va a salir caro porque el espejo del Porsche yo soy bueno agresivo pero mal pero no agresivo yo también yo manejo y alguien se me mete mira este conche su madre pero me lo digo para mí pero no se me ocurrir decir oye chucha de tu madre o seguirlo hay buenas que se le meten adelante y empiezan díscalo si hasta yo de repente uno se equivoca no me vienda lo mismo pero no el otro día el otro día me pasó con uno me llevó al lado enojado entonces me vio pero había un auto parado ¿te diste cuenta que había un auto parado? lo vi así increíble no pasó nada no pasó nada no está bien Kike disculpe disculpe me hacía así porque claro no era para yo creo que por favor y gracias palabras de poder esa canción infantil desapareció la borraron no hay derecho de propiedad no sé está censurada no existe ¿cómo te verías con 10 palitos aquí en el bolsillo? impecable ¿o no? lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokike.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos ¿cuándo voy a Cuba Juan? pucha por el momento no porque paquete de Argentina no hay plata para viajar me voy a México ahora el 17 una semanita de vacaciones con mi familia y a Cuba la verdad es que no por hueás práctica porque parece que está muy feo y no no quiero ver cómo está y segundo que ahora los gringos los que viajamos tú también si viajas a Cuba después no te dan la visa es todo un hueveo ¿ah cierto? sí es parte del bloqueo de Estados Unidos si tú viajas ahí mañana con tu pasaporte chileno cuando pisas esta visa que tú la pides un día o tres numeritos te la van a negar entonces ¿para qué? yo todavía tengo que familia y en algún momento voy a tener que viajar para Estados Unidos o para Cuba ¿dónde es lindo ir a Cuba? ¿Varadero sigue siendo? no, hay muchos lugares hay unos callos maravillosos con buenos hoteles Varadero también sigue siendo una calle maravillosa sigue siendo todavía muy resort sí, claro a todo dar como que en Chile bajó un poco a lo mejor por la visa yo creo que ahora con esto bueno y se dio el caso acá que sale la noticia una familia de chilenos que viajaron a Cuba de vacaciones y el próximo año querían ir a Estados Unidos y llegaron al aeropuerto y le dijeron no, es que Estados Unidos no está permitiendo porque usted viajó a Cuba y así nos enteramos todos y tú le puedes decir fui a Cuba a la playa me da lo mismo si, a lo mismo lo que hayas ido pero yo eso es parte del juego político ya a Cuba llegáis con dólares con tarjetas y créditos yo con todo lo que queráis o sea no, estoy de acuerdo que no es Somalia pero no existe el Citibank para cambiar plata pero hay cajero automático tú con tarjeta de cualquier banco te vas al banco financiero o de cualquier hay cajero yo saco de cualquier banco ya en dólares o en pesos o en lo que quieras ah, te puedes sacar en lo que sea si, la cosa es tener plata en el banco y Cuba tiene pesos en este minuto circula claro el dólar y la moneda nacional el peso peso cubano en un momento tuvieron como un que se le llamaba que era una moneda que ellos imprimieron que era para para que el extranjero cambiara para tener la divisa ellos y funcionaba como una divisa nacional y ahora ya lo sacaron ahora funciona dólar o moneda nacional ya o sea no importa andar con dólar en el bolsillo vaya a comprar algo le pagáis en dólares no, no no, no no hay problema al cambio que esté en el momento al caro obviamente sí, sí ah, no es restringido el dólar no, es restringido parece lo que vas a comprar porque no podéis comprar en todos lados no hay de todo en todos lados pero no funciona funciona el dólar ¿qué podés comprar en Cuba? si yo fuera perdona que le pregunte Cuba lo he tenido en mi radar pero nunca he llegado a ir ¿pero qué quieres? te voy a ir a un departamento me voy a ir a Cuba me voy a ir a Cuba a La Habana voy a pasar 3, 4 días en La Habana ¿ya? La Habana es maravillosa ¿qué hago? salgo a comer hay salsa hay restaurantes hay lugares para bailar hay buenos hoteles gente alegre La Habana es maravillosa además todo el malecón toda la plaza de la catedral es muy parecida a Cartagena de India no sé si conoces Cartagena de India tampoco la bojita del medio hay muy buenos restaurantes eso y después te puedes ir a echar una playa esto es all inclusive una buena playa donde te llevan el copetito toda la comidita con pulsera con pulsera rico así mismo así mismo es rico oye Juan Falcón yo le voy a decir una cosa activen ustedes la campanita suscribiéndose a canal Quique 21 Morandé TV se conversa harto contigo Juanito si un día de esto tenemos que hacerlo pero con unos copetitos como si fuéramos Forever 21 es distinto esa es otra marca Forever 21 si y poder hablar la hueá que uno quiera cuando uno tiene una cámara uno se limita pero me encantaría algún día tomarme un copete contigo y hablar y hablamos la que queráis de política de todo de la economía aquí mira aquí dicen que tú puedes hablar lo que queráis pero es mentira no no se puede tampoco puedes tirarte la sarta de cosas y hay que respetar que quisierais yo creo que hay que respetar de verdad algunas cosas pero yo creo que es entretenido hemos sabido harto de ti hemos hablado de tu vida de cómo estás y de lo que has sido que eres un tipo entretenido y galán a propósito gracias oiga ya sabes métase a Juan Falcón arroba Juan Falcón Quincho Boutique o arroba Juan Falcón Quincho Boutique o punto oficial claro ya lo sabes le damos las gracias a Juanito por haber venido con nosotros a este hoste esta molestia porque en el fondo como decís tú si no hubiera sido por la INA no hubiera venido viva INA lo mejor un besote grande la INA oye y ojalá la televisión se mejore yo no digo que no vaya a pasar nunca y que puedan seguir programas como el Quique Morandé que sí señora era un hueveo y hay quien le puede gustar que era ordinario pero yo creo que mucha gente lo disfrutaba yo creo que todo el mundo lo vio y alguna de esas vamos a estar sin Miguelito pero después ya creció Miguelito ya pues un millón de gracias por vernos y nos vemos el próximo viernes muchas gracias chao chao beso